Para evaluar la situación en Libia, entrevistamos al almirante Jacques Lansad, antiguo jefe del Estado Mayor francés y antiguo embajador en Túnez. Buenas tardes. En el quinto día de la intervención en Libia, los miembros de la coalición finalmente llegaron a un acuerdo sobre el papel de la OTAN. París habla de una función técnica. ¿Por qué se tardó tanto tiempo? Creo que la posición de Francia sobre la OTAN, al igual que la de otros países, es que la organización tiene una imagen ofensiva en el mundo árabe. Es la imagen de las naciones occidentales contra los países en vías de desarrollo, exagerando mucho. Así que la idea era que se tratase de una coalición de la comunidad internacional, incluyendo no solo a las potencias occidentales, sino también a los países árabes. Por eso Francia no consideraba muy apropiada la OTAN. Al mirante, es fácil empezar una guerra y más complicado acabarla. Parece difícil que el régimen libio pueda ser derrocado desde el interior. ¿Qué estrategias seguirá la coalición internacional? Mi impresión es que tenemos ante nosotros dos escenarios. El primero es que Gaddafi, impulsado por sus équitos, se marche. Y hoy en día se oye hablar de que hay negociaciones para que Gaddafi se vaya. No estoy seguro de que esto pueda ocurrir. El otro escenario es, por desgracia, el statu quo, es decir, una partición del país. Por un lado, los opositores controlando la región de la Firenaica y dejando Tripolitania bajo el control del clan Gaddafi. Me temo que este segundo escenario es el más probable. Ahora que está consolidada la zona de exclusión aérea, ¿hay que actuar por tierra? No, no hay que actuar sobre el terreno. Además, la resolución de Naciones Unidas no la autoriza y sería muy peligroso hacerlo. Creo que ahora les corresponde a los libios encontrar una solución, es decir, que la oposición sea capaz de precipitar los acontecimientos y hacer que Gaddafi se retire, porque no habrá una solución definitiva con Gaddafi en el poder. ¿Podría haber un ataque de la coalición internacional contra el coronel Gaddafi de forma indirecta, visto que la resolución de Naciones Unidas no lo permite? Creo que no podemos atacar directamente a Gaddafi, es muy precavido y dispone de búnkers subterráneos. Podemos alcanzar su entorno y complicarle las cosas, pero físicamente es muy difícil acceder a él. Podría ocurrir de forma accidental, pero esto es muy improbable. Es extremadamente difícil de l'atteindre. Amiral Jacques Langsad, ancien chef d'État-major des armées françaises, gracias por haber respondido a las preguntas de Euronews.